¡Tengo miedo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo pensé muchísimo, gente! ¡Excelente! A ver, momento en donde Mario se convierte en un furro. En un asqueroso furro. Pinches, digo, este... A ver, ¿qué hago puedo hacer? Yo soy el craste de Furro XD. ¡No, yo no! ¡Yo no! El negro... ¡No! ¡Negro! ¡Cagaste! Bien, muy buenas a todos. Les hablé de T.D.U. para continuar con Super Mario Bros. 3. Venimos de demostrar. Por fin. Por fin ya estoy jugando a dos manos. Eso era lo que estaba fallando. Vamos a nivel 1 ya. No hay que pensarla tanto. Y a ver, ¿qué trae esto? Es un negro más rápido de lo normal. Respeta la vida real. ¡Uy! Dios mío. Los chomp con cadenas. ¿Esos son más peligrosos o no? Mejor voy más rápido a la derecha, ¿ok? ¿Qué es eso? Plantas blanquísimas. No sé cómo funcionarán, ¿ah? ¡Uy! ¿Ahí no hay cosas raras? ¡Cuidado! Me da un poco de miedo, ¿ah? Pareciera que hubiera secretos a los lados. Pero a lo mejor aseguro, chicos. Porque si no, luego me muero el estúpido. Ya, pa, pa. ¡Una estrella! ¡Va a tener U! Voy a agarrar la estúpida estrella. Ya, a menos aprovechala. Corre, 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 corre. ¡Bien! Primer nivel terminado en teoría, gente. Había una piraña ahí. Menos mal. Por otro lado hacen eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Easy! ¡No paremos! ¡Nivel número 2! Así nomás, a cuidado. Voy sin hongo. ¡Estamos en la nieve! ¡Como cuos! ¿Cómo es esto? Oh, no. Ya no estamos en la nieve. Es subterráneo. ¡Curo rebote! ¡Oh, Dios! Esto puede ser un poco jodido, ¿eh? ¡Un hongo! Subo, subo, subo. ¿Qué hay por aquí? ¡No! ¡Vétete! ¡Vétete! ¡Ah, no te puedes meter! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No te puedes meter en serio? ¿Y ahora? ¿No puedo subir? Tengo miedo. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo pensé muchísimo, gente! ¡Excelente! ¡Esto debe ser un hongo, lo de abajo, pero mejor aseguro, ¿ok? ¿Vamos para allá? ¡Excelente! ¡Excelente, muchachos! ¡Pero lo que estás jugando el TDU! ¡Lo que estás jugando! ¡Vamos! ¡Vamos, chat! Bueno, este es el nivel número 3, ojo, este es el nivel número 3, ojo, esta precisión es para el nivel número 3. Vamos al hongo. ¿Ojo de que está jugando el Fundo de Bueblo? ¿Otra vez esto? ¿Debería usar esto alguna vez, no? Creo que lo voy a usar porque tengo varios sims. A ver, momento en donde Mario se convierte en un furro. En un asqueroso furro. A ver, ¿qué hago puedo hacer? ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡No, es que dice! Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el otro, solo cambió de skin Debes agacharte, dice A ver Pero, a ver, si salto ¿Cómo? Preciosa abajo mientras giras y listo Sí, ya me di cuenta, ¿cómo funciona esto? ¿Pero para qué sirve eso? Una estatua Que me ve vulnerable, supongo No, no le veo otra opción ¡Soy inmune, muchachos! Convertido en esa cosa, puedes matar lo que sea Todo, punto ¿Cómo son vos? Finalmente tengo el poder Casi me papean, gente A ver si es cierto Mátate a esta cosa piraña No lo mató Son unas basuras ¡Son unas basuras! Si tu traje es Mario Tanuki Te conviertes en piedra Y eres inmune a los enemigos Puedes volar igual que con Mario Mapache Me dijeron que podía matar a todos Me dijeron que podía matar a todos Me han mentido enormemente, gente No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Esto pasa por confiarme Confiar en ustedes Nunca más confiaré en ustedes Van al que le dijo eso mayor que V ¡Malditas! Perdí ¡Es verdad! ¡Pues ya no soy furro! ¡Pero Mario ya no es furro! ¡Es cierto! ¡Desarrollo! Sin ofenderte de imbécil T.D.U. Crash Poker Guarda silencio Ya, ya, recupera, recupera Tengo el hongo, tengo el hongo Pero, gente Mario así ya no es furro Fue la mejor decisión de todas ¿No se dan cuenta? ¡Lo logramos! ¡No! Bien Si puedes matar a cualquier enemigo Pero esas cosas serán un obstáculo No un enemigo Yo lo vi a... Yo lo vi a vivo Nauter Vamos Y... ¡Bien! Estrella otra vez Esas cosas son los mordiscadores No las matas Pero con la bota verde puedes caminar sobre ellos Ten cuidado, XD Ya, ya Muchos bits en poco tiempo No me hagas silenciarlos Pero gracias por todo el aporte Y por los consejos Tenemos casi 20 vives Lo que hemos progresado, ¿no? Antes teniendo puro game over Y ahora... Es que ese día estaba un poco Les dije, ¿no? Estaba un poco cansado Yo les dije literalmente, chicos Vengo desde un... Una tarde mañana muy cansada Voy a hacer stream porque bueno Para trabajar Les dije eso al empezar el directo Bueno, a ver Vamos a estar buenos, chicos Verdad lo que había notado Shit A ver, ¿qué hay aquí? Una estrella Con esto Bien Un hongo Con esto Bien Solo me queda la flor y la coin ¿Flor? Con flor Esto Oh, no Esto ya no tengo información Entonces No sé Vamos a poner aquí Una vida Quizás Quizás Ah, en el extremo inferior No, no De luego me voy a perder Feo, ¿no? Una coin de 10 Como estaba aquí Perfecto Bien Ya Una vida Ah, debí ser otra cosa Antes Soy imbécil Bueno, no importa Lo hecho ya está Una vida Y... Pues... ¿Tase acá? No Bueno Igual hicimos bastante Igual hicimos bastante, chicos ¡Empezamos! Vamos, 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 vamos A ver ¿Cómo es esto? Uy, ¿esto no es un poco enfermo? Para empezar ¿Voy a llegar hasta el otro extremo así nomás? Supongo que sí ¡Confío! Uy Ya Pero ese inicio fue un poco enfermito Para el nivel del Mario Aquí un secreto Claramente ¡Oh! ¡Obvio! ¡Obvio! Pero no pillego hasta ahí arriba Requiere un poder ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo juega el Tdeju, ah? ¿Cómo juega el Tdeju? Lo que juega el Tdeju, chicos ¿Cómo volaba? ¿Cómo podía volar? Tenía que correr al máximo, ¿no? Oh, no No puedo hacer eso aquí Con poco espacio Rellena con la P, dicen Ah, es con la P Usa la ala Ah, que se joda la ala Bueno, cuidado Esto pasa por leer el estúpido chat He perdido todo lo que gané Y todo porque es la versión difícil La versión japonesa Claro, así es Para gente pro, para gente pro Oh, no Uy, esta parte y esta parte ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Dios! ¡Pero es lo que estoy jugando! Oh, no, hermano ¿Cómo? Tóngaselo rápido Tóngaselo rápido ¡Bien! ¡Bien, chat! Nada mal El problema es que ahora voy a estar con este tipo Que lo puede papear Bien No, no, no Otra vez no Ufff Bueno, muchachos Como les dije Hoy ya no estoy cansado Como el martes O como el domingo Fue el domingo, no Claro, fue un domingo No, no sé qué día fue Pero Yo les dije, muchachos Vengo cansado Ahora sí Y ahora sí Bueno Vamos a este bonus A ver qué tal ¡Oh, más vida! Está dominadísimo esto A ver, a ver Bien Bien Me equivoqué Puse un domingo equivocado O sea, sí calculé bien Pero no No elegí el símbolo correcto Solo por eso fallé Estoy perdiendo la magia Estoy perdiendo la magia En fin Vuelven los gordos Aparentemente Dominadísimo 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 Otro tipo de estas A ver Esta sí predicción nomás Aunque fue complicadito Tuve mucha suerte La verdad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! ¡Eh, no veo! ¡Mi partido se apagó! Ya está Otra ala ¡Vamos, chat! ¡Vamos, chat! ¡Vamos, chat! ¡Wow! ¡Lo que juega el T.D.U! ¡Lo que juega el T.D.U! Eh, tengo puras estrellas nomás Me pongo una florcita Por si acaso No, mejor me pongo No, sí, una florcita Vamos allá Ahora que recuerdo Como estás de la garganta Estoy bien Ya no al 100% Pero estoy bien Vamos Mario Ay, no El poder de disparar No me sirve aquí Una hoja Oh, ¿qué sería mejor? Bueno, ya está Lo hecho, ya está Lo hecho, ya está Pero no me dan tiempo Para avanzar No me dan tiempo Bien A las justas Ya sé cómo funcionas tú Es que antes no sabía Cómo funcionaban los obstáculos Ahora como sé cómo funcionan la mayoría Entonces ya no me sorprende ¿Me entienden? Eso pasaba antes Pechat Recuerden que es mi primera vez jugando Mario 3 Pero ahora los obstáculos Se repiten Y por lo tanto juego mejor A menos que hay una rata Una rata Y oculta ¿Y ahora? ¿Nada más? Bien, bien, bien Bien ¿Vuelvo a subir? ¿Son cosas buenas? ¿No? LOL Un poco de flor ¿O no? Oh, no Otra vez No Esto ya me da miedo Y que tengo miedo De que aparezca una Un bloque sus Un honguito, por favor Estaría buena Para recuperar Gracias por nada ¿Qué? ¿Y el camino? ¿Y el camino? Un A.P. Kratos ¡Puedo volar! Referencia A la red de hielo Vamos a probar todo ¿No? Ah, era eso Yo pensé que Ah Bueno Ya está Subimos Segunda parte de este mundo En las nubes Se acabó el nivel Se acabó el nivel Y no faltaba nada Pobrecitos Los del C En la predicción pasada Bueno Lo hemos hecho Continuamos muchachos Ahora vamos por Este level de aquí En el mundo de las nubes O parte de este mundo Que es de las nubes Y esto a mí me gusta Y esto gira Lo de la murida De la alternativa Menos mal Tengo esta cosa Que me permite flotar ¿Ah? ¡No! ¡Justo en la mitad ¿Qué pasó? El cansancio Se empieza a notar Una vez más Ya Vamos al nivel Número 5 O sea Por los 100% Uy Dios mío Todo es Plataforma que se cae No puedo quedarme quieto Oh No Y este es el tipo Que jode un montonazo Pero aquí yo salto Como ¡Cubosh! Y Oh no Aparece otra vez Ha vuelto Ya Bien Un honguito Estaría bueno Perfecto ¡No! Bien Bien Si me quedo Que tengo un rato En algún lugar Me voy a morir ¡No! ¡Uff! Gracias por volar ¿Y eso? Eso es nuevo Y es negro ¡Uy! Bien 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 Ahí viene ese crato ahí Ahí viene ese crato aquí ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué? Pero desapareció el otro O sea Yo voy por eso Por las huevas ¡No! Otra vez Otra vez Por la estrella Por la estrella Bien Bien Ya está Vamos Vamos a ir Y fui chiquitito Y salí Como un furro Oh Dios Es fatal ¿No? Bueno Siguiente nivel Uy Primera vez que veo Al Mario así ¿No? El Mario no que había estado así ¿O sí? Así en plan furro Bueno Vamos allá No ¿Qué hice? Se puso el hongo Oh no La flor Ya La flor Serapes Oh no Creo que me equivoqué ¿Qué fue? Últimamente hago todo mal ¿Qué pasa? Chat Han cambiado la dinámica Ahora la de abajo sale más rápido Han cambiado la dinámica Lo hice bien esta vez Lo han cambiado Pero vamos a seguir Aquí hay una casa de hongo Para más viditas Shit Una flor Perdón Para más powerups Es verdad Ya Vamos a nivel número 6 Y eso se cae ¿Qué? ¿No reboto? ¿Cómo funciona esto? Apenas lo piso Se cae poco a poco Vaya comportamiento más raro ¿No? Es un nivel insano Requiero concentración Perfecto El negro ¡No! Negro Cagaste Bien ¡En fin! ¡En fin muchachos! ¡Listo! Lo hemos hecho Una vez más ¡Noooo! No lo hice bien ¡Noooo! 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 ¡Me detuve! No gané las 5 vidas Toca el honguito Sí, 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 sí Y todo el mundo De la versión japonesa Que es más difícil ¡Ah! ¡Ojo a ese detalle! Vamos allá Nivel número 7 ¿Es esto? Ok Y sí, la verdad Tienen razón Este Mario Es el que más Me está divirtiendo De los 3 Y con No con mucha diferencia Pero sí Me gusta muchísimo Y se ve que tiene más secretos Que estoy ignorando Porque obviamente No sé del juego ¡Es una basura este juego! ¡Es súper injusto! ¡Una mierda! Este es un hongo Segurísimo ¡Pero rompe el hongo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero maldición! ¡El tiempo! ¡Oy! ¡Yo lo estoy tocando! ¡Era una estúpida moneda! ¡¿Qué pudo una moneda así?! No me lo puedo creer Todos eran monedas Bien Y una Un honguito, ¿no? ¿Ningún honguito? Bien, bien, bien ¡Espera! ¡Sube! No me lo puedo creer ¡Pero lo maté! ¡Lo maté! Un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Ahí viene otro No importa Un hongo Hay un estúpido hongo No importa Ya está Lo he hecho Ya está ¡Guau! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no está otra vez! Momento Block de notas Muchachos Y una vida Aquí Ok Entonces Vamos a poner este 20 Vamos a poner aquí 20 Bueno, 20 Y aquí abajo ¿Qué hay? Una estrella O sea, aquí Las estrellas Bien ¿Aquí qué hay? ¿Un hongo? Y había otro hongo Había otro hongo, creo No me acuerdo Creo que lo noté mal No, esto ya no me acuerdo F-jet Lo voy a poner aquí Obviamente, ¿no? Bueno, a ver aquí Mejor acá Mejor acá Mejor acá ¡No! El 20 Bueno, noté todo Siguiente nivel, muchachos Es el castillo Y voy a ir así Todo desnudo, ¿ok? A ver Lava Muclos Cuidado con esto Oh, no, hermano Estas cosas a mí me Perduran un poco Aquí no hay nada Por arriba Estaba a punto de saltar Estaba a nada De hacer el salto Oh, no Aquí debe estar el hongo Siempre te regalo algún hongo ¡La estrella! Y el hongo No prefiere el hongo No importe Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Te doy Aprovecha, aprovecha Aprovecha Te doy ¡Se acabó tan rápido! ¡Estrella inlutin! Aquí no hay nada, ¿no? Sí, no Por arriba ¿Qué tira el hongo? ¿Qué tira el hongo? ¿Qué tira el hongo? ¿Qué tira el hongo de estas cosas? Bien Por fin ¡Oh! Bueno Cuidado Míralo Bien No pasa nada Igual me papo el jefe De un Así y todo calato Sin powers Es el mismo además Pero de vez en cuando Cambia su comportamiento A mí de raro eso ¡Voló! Ya volví ahora Si vuelve la suerte ¡Voló! ¡Pero ahí fue! ¡Fue papeado! Bien Bien Vamos No tenemos ¡Shit! Pero sí costó Sí costó un poco La parte de lava Bueno, vamos a ver este bonus Otra vez esto A ver, vamos a ver ¿Cómo? Voló como las cucarachas En mi baño TDYU CRASH WTF ¿Cómo? Uy gente Ahora no me sale Es medio raro esto Parece un poco aleatorio Antes siempre la perdecía Qué raro El segundo fue diferente Ahora sí Al menos para mí Qué curioso Bueno Vamos a nivel número 8 Es automático Pero sigue siendo en el aire En el aire yo demuestro Chicos No te caigas No te caigas Ay, ay Ay, ay, ay ¿A dónde voy? Para la derecha Buen ministerio Más Buen El hogar El hogar Bien Corre Métete Bien Bien Acá hay otro No, 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 que si hay otro Que si hay otro, no, no, no Solo corre ya, no lo piensas Ya, no importa, estrella, no importas Listo Nivel 9 Oh no, otro nivel automático, chat De nada, tepefufun, tepefufun Tepefufun, tepefufun, Liam Nivel automático diagonal superior, o sea Innovando el Mario Innovando, innovando Nivel scroll automático Uy, ¿qué? ¿Hubiera muerto si hubiera caído abajo? Pero Bueno Está difícil, este está difícil, ¿eh? Este sí está bien difícil Este nivel es para que confíen, chat Lo peor es que apenas he muerto al comienzo Falta bastante nivel y es complicadito Bien Oh no No, no, tú no Tú no Tú no No Bien, lo maté Le viene otro Maldito Bien Muerto Mirado Y listo Intensísimo Intensísimo el nivel, ¿eh? Oh no No, no, no No, 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 no Pero Pero, pero ¿Qué onda con ese tipo? Dios Bueno, vamos a optar a este bicho primero Y luego castillo final Y sí Un honquito No Una queja musical Voy transformado En En un furro, no Mejor Sí, en un furro Vamos a hacer un furro Para esta ocasión, chicos El final de este mundo Vean, es un pajarraco Este rey ¿El pajarraco También tiene un biberón? A ver ¿Qué pasa en este Barco? Otro scroll automático Como siempre Oh no La fusión Los cañones ¿Es en serio? Bueno, bueno, bueno Es que Es que yo quiero Yo quiero pasarlo Ah, sí, sí, sí Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Oh no, chat Oh no, chat Chat Oh, Dios Fio Cómo dio los cañones Chat, se viene la T de derrota Y ahora ¿Pu'nde voy? Había otro a la derecha Pensé que era parte Del escenario What the fuck Con este nivel Muy insano Para mí No me dan No me dan Maldición Ya, por arriba Ven, por arriba Wow El tubo El tubo ¿Cómo se va este jefe? Quiero saber el nombre Del jefe que voy a papiar Roy Ok, Roy Vas a caer Roy A ver qué hace Oh, tira Tira huevadas Y me estonea Y me estonea No me dejó mover Durante Un segundo Endero Nunca puede Alejarme de él What? Todo por arriba Todo por arriba Es más fácil Es en serio ¿Es en serio? Pero rebote en él No me lo puedo creer Perdí Perdí La demostración Para caer Van a ver Roy Un golpe Dos golpes No ¿Cómo que uno se transforma en otro? Quería matarlo rápido Antes que dispare Y me estonee Pero llegué Llegué Donde Roy Rápido Bien 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 Vamos Papeadísimo Papá La cosa es no dejarle Que haga sus cosas Porque si no Como que Empieza a estonear Y me mata Veo que estonea mucho Así que por eso No quería dejar Que haga sus ataques Vamos Roy Has caído Bien Viverón Para nosotros Vamos Vamos Yija Si bien hecho TDYU Bailemos Cradek 3 Bailanding TDYU Baile No tenemos gente Mundo número 6 Mundo de nieve Y bueno Gente de youtube Hasta aquí Lo vamos a dejar Ha sido Un capítulo Muy largo Ha sido Un nivel muy largo También O sea Un mundo largo Siempre te tengo fe Eso Exactamente Soy Logan Hombre Si les gustó Y hasta la próxima Adiós La música Me da un poco De terror Ahora